El narrador y su hermana Irene han estado viviendo en una gran casa vieja haciendo sus quehaceres en la mañana y disfrutando de sus propios intereses más tarde en el día. La casa era tan espaciosa que ocho personas podían vivir en ella y nunca vernos. Irene tejió todo el día mientras su hermano iba a la ciudad a comprar lana y sus ministros viven solos en la casa grande. Los padres o cualquier apariencia de parejas románticas se han ido. La casa tiene tres amplios dormitorios, una sala de estar, comedor y una biblioteca, todos sesionados por una gran puerta de roble. Al otro lado de la puerta está la cocina, un baño y sus dormitorios. El polvo se recoge fácilmente sobre los muebles de la casa. Una noche cuando el hermano estaba en el camino a buscar agua, oyó una silla que estaba siendo derribada y una conversación ahogada. No podía saber de dónde venía, la biblioteca o el comedor. No importaba, se arrolló contra la puerta de roble y lo cerró antes de que pudiera llegar a su lado. Le dijo a su hermana, ¿se han apoderado de la parte de atrás? Ellos tranquilamente asidió a vivir en la parte delantera de la casa ahora. En los días posteriores lamentaron la pérdida de sus pertenencias que quedaron en la parte trasera de la casa. Sin embargo, continuaron con sus días, agradecidos que tenían menos que limpiar ahora. Las noches eran extrañas. Cada ruido se oía en la casa. Su respiración, sus dos, los sonidos de ellos levantarse a beber agua o usar el baño. Irene habló en su sueño, su hermano saltó en su sueño. Durante el día, la casa se llenaba con los sonidos de ellos haciendo tareas o hablando. No le dejaron caer en silencio. A veces otros ruidos los interrumpirá, ruidos desconocidos. Habían caído en la rutina de nuevo y durante un tiempo las cosas estaban en calma. Una noche el hermano tenía sed. Le dijo a Irene que iría a buscar agua y pasó por delante de ella. Estaba diciendo, Ni siquiera había salido de la habitación cuando oyó otro ruido. Venía de la cocina o del baño. No importaba. Irene notó que se había detenido. De repente, se fue a su lado. Escucharon los ruidos por un momento más antes de salir corriendo de la casa. Lo que había en la casa finalmente se había apoderado y el hermano cerró la casa y tiró la llave a la clavoca. Estaban solos y no tenían nada. El hermano de Irene la cogió por la cintura y juntos se fueron.